Una nueva modalidad extorsiva estarían aplicando los pegadores del Tren del Llano en la zona de Altagracia, Diorituco, Guaribe, San José de Guaribe, Valle Guanape, Guanape, Tucupido y San Rafael de Laya, entre otras localidades del noreste del estado huarico límite con Anzuate y hay poblaciones de ambas entidades. Solo he mencionado las poblaciones más importantes, pero alrededor de estas hay una gran cantidad de caceríos donde están asentados medianos y pequeños productores de maíz, frijol, caraota, ají, berenjena, ñame, okumo, entre otros, además de la ganadería lechera y cárnica. Bueno, estos delincuentes del Tren del Llano han captado a los agroproductores para ofrecerles un paquete extorsivo que consiste en pagar una cuota única para ganarse el derecho a una protección permanente. Fíjense bien, ojo, toda esta oferta es parapeto porque no existe tal protección. Lo que hay es una coacción para que tú me des parte de las ganancias de tu trabajo a cambio de nada en concreto. Bueno, esa especie de cuota única oscila entre 5 y 10 mil dólares, con lo cual quedas amarrado a ese grupo criminal porque te siguen abordando para que le entregues otros pagos menores, menores entre comillas, o en su defecto te exigen que les entregue algunos bienes mayormente ganado vacuno o porcino según el caso. Aquí hemos dicho que toda esa zona del oriente del Huarico, limítrofe con Anzuategui, es una especie de arco agroproductivo que tiene como punto inicial, como epicentro, el Valle de Orituco, es decir, Altagracia de Orituco, donde tiene su sede central la organización delictiva Tren del Llano, jefaturada por Oscar de Jesús Noguera Hernández. También hemos dicho y es válido recordarlo que da la impresión que ese grupo criminal busca acabar con la producción agropecuaria de esa zona debido a las altas sumas en dólares que le exigen a los medianos y pequeños productores. Tuve la oportunidad el pasado primero de mayo de hacerle estos comentarios al ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballo, debido a los audios que me envían desde Huarico dibujando toda esta calamidad. La iguana.tv, la verdad hecha tendencia.